Creo que cometieron un error, porque quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo a ver? Me subo a una bicicleta o llego en un triciclo, tamales, tamales, ricos tamales y ya. O digo, unas groserías, es que apenas ganó una elección y eso en las lomas, pero con todo respeto, México no es las lomas. O sea, sí, son muy importantes los que viven en las lomas, son los más ricos de México, los que viven en las lomas. Pero México es muchísimo más que eso. ¿Cómo? Estamos hablando de la Sierra de Chiapas. ¿Cuándo ha ido Xochitl Galvez a la Sierra de Chiapas? O sea, no, pero ¿cuándo ha ido allá al porvenir a Motocintla? No, no, pero además son cuestiones de convicciones, de principios, de ideales. Y ella ha estado, pues, trabajando con Fox, imagínense. Nada más. Y ahora con Claudio X. González.